Aquí presentamos de la serie de los dioptahédricos la pirofilita, que es uno de los minerales que no lleva a sustitución alguna, todos son silicio en la capa tetraédrica, todos son aluminio en la capa octaédrica y no hay en el espacio interláminar ningún catión para compensar. Sin embargo, los de tipo esmectita y lita, aquí tienen sustituciones de hierro y de magnesio y aquí tienen sustituciones, sobre todo la a y lita, de alguna sustitución de aluminio. El catión interláminar, las esmectitas suelen ser el sodio y son las minerales que se hinchan por excelencia, suelen aumentar su eje C cuando se introducen cationes. Y las litas suelen tener potasio y se hinchan mucho menos. Lógicamente, estas láminas están apiladas a lo largo del eje C, entonces la lámina se va apilando, dejando los espacios interláminares en medio. Y pueden formar incluso, y eso es muy interesante, es una propiedad muy interesante, interestratificado. Una lámina es de esmectita, otra lámina es el hilita, esmectita, hilita o dos de hilita, tres, forman una cantidad de diversidad de minerales interestratificados, que también le da propiedades muy interesantes, porque podemos tener una mezcla íntima de minerales simplemente porque cada lámina es de una cosa. Yo supongo que en los materiales también se pueden haber distintas celdillas de un volframato de un tipo y otro de otro. No lo sé, pero puede ser. ¿Por qué no interesaba a los mineralólogos la distribución de los cationes en la capa octaédrica? Pues se les interesaba porque era una información importante acerca de la historia geotérmica del mineral. Yo voy a hablar de dos o tres propiedades que son dependientes de ellas, como son las bandas infrarrojos de los OH, los hidroxilos que mencionábamos, que se veían anteriormente. Estos hidroxilos, la frecuencia de vibración de los hidroxilos depende de los cationes que están en los dos taedros inmediatos, de tal forma que la frecuencia de esa banda de vibración o de bending se va hacia el rojo o hacia la ultravioleta. Entonces, es una propiedad inmediata que los fisicoquímicos la conocen de hace tiempo y que se obtiene del espectro infrarrojo haciendo una deconvolución de las distintas bandas y se sacan las correspondientes a cada uno de los cationes. Y no solamente se saca eso, sino que se saca el porcentaje de parejas que hay coordinando a los hidroxilos que tienen esa frecuencia. También la reacción de deshidrosilación tiene, cuando se hace un proceso cerámico, se mete el mineral en el horno, resulta que el mineral lo primero que hace es secarse, se seca el mineral, el agua que hay en el espacio interlaminar se va. Pero si seguimos aumentando la temperatura, se deshidrosila y se deshidrosila de tal manera que, se deshidrosila me refiero a que reaccionan los hidroxilos, estos hidroxilos que hay aquí, reaccionan para formar agua y se forma una estructura deformada. Pues esa reacción de deshidrosilación, el mecanismo y la energía de activación depende de los cationes que están en los octahedros inmediatos de la ODS. Es decir, que hay una serie de propiedades fisico-químicas que dependen de estos cationes que hay en la capa octahédrica. Yo me he permitido poner aquí una referencia antigua para ver que había desacuerdo en tanto a la organización de estos minerales en la capa octahédrica. Aquí, por ejemplo, que Benson, en el 87, dice que el hierro tiende a segregarse, tiende a formar un clúster dentro de la capa octahédrica, segregarse del aluminio. No están mezclados. Uno se segrega y forma pequeños cúmulos. Otros, por el contrario, dicen que se mezclan. Alguien encuentra incluso un cierto ordenamiento cationico y nosotros pensamos que, y ahora diré cómo, habría que abordar el problema del orden-desorden. Nosotros y mucha gente más, claro, porque ya las técnicas, pues puede ser difracción de rayos X, pero la difracción de rayos X tiene un problema y es que el factor de scattering del magnesio y del aluminio son muy parecidos, de tal manera que no se puede obtener gran información acerca del orden-desorden de la distribución de estos cationes en la capa octahédrica. Por otra parte, la espectroscopía infrarroja, como decía anteriormente, da información solamente del corto alcance, puesto que da de lo que está inmediatamente a los hidroxilos que aparecen en el espectro, las frecuencias de los hidroxilos que aparecen en el espectro. La resonancia magnética nuclear de spin de ángulo mágico de aluminio 27 nos daban intensidades de aluminio, pero había un problema y es que si hay hierro en el medio, el hierro en un radio de influencia, pues atenúa la señal de aluminio y entonces tampoco esto daba información adecuada. Pero Javier Cuadro, uno de los que vino de la Universidad Indiana y que ahora está en el Museo de Historia Natural de Londres, vino con unas muestras que había medido el número de parejas que había en la capa octahédrica, parejas de aluminio-aluminio, aluminio-magnesio, aluminio-hierro, hierro-hierro, hierro-magnesio-magnesio-magnesio, y las intensidades de aluminio octahédrico medidas por resonancia magnética nuclear de spin de ángulo mágico. Y nos dijo, oye, esto habría que estudiarlo desde el punto de vista teórico. Nosotros nos volvimos locos de cómo hacerlo, pues no teníamos ni idea. Pero al final encontramos una solución, hablando con uno, mirando la literatura. Al final lo encontramos, y era, fue la solución estudiarla por Montecarlo Inverso. La técnica de Montecarlo Inverso, ahora la vais a ver, es una técnica sencillísima y que da mucha información acerca de experimentos de este tipo de orden de sur. Yo la voy a explicar con un poco de detalle para, primero las muestras, las muestras, trajo 20 muestras, que son estas de aquí con distintas referencias, que yo nunca entendía que venían las referencias, él la había publicado ya antes, con Altaner, creo recordar que fue en Clay, en Clay Mineral, y habían estudiado las frecuencias de infrarrojo, la intensidad de resonancia magnética nuclear que está aquí ajustada a la que más tiene, y tenía aquí análisis químico, todo esto es de la capa octahédrica. Y estas son las informaciones cuantitativas por cerdilla unidad de la cantidad de aluminio, hierro y magnesio, de la proporción, de la proporción de aluminio, hierro y magnesio en la capa octahédrica. Bien, aquí están ordenadas por el contenido de hilita, porque eran unos interestradificados, es decir, que llevaban capas de hilita y enmestita en el mineral. Había unas que eran enmestita pura, o un 3% de hilita, y otras que eran, como la de aquí abajo, pues prácticamente una hilita, es decir, esas no absorbían prácticamente nada, y tenían distintos contenidos de hierro, desde esta que tenía 0,08 hasta esta que tenía 0,95. Un detalle acerca de las muestras. La que más intensidad de aluminio daba no era necesariamente la que más contenido de aluminio octahédrico tenía, porque aquí tenemos una de 3,35, que tiene menos aluminio que esta de 3,12, que es la que más intensidad tenía, y sin embargo la intensidad da a 0,88. Parece un tanto sorprendente, pero no, por la propiedad que comentaba yo anteriormente, de que el hierro extingue la señal de aluminio, y ahora después abundaremos en este problema. Bueno, vamos a ver qué es lo que es el Monte Carlo inverso. Nosotros tenemos una red de huecos octahédricos que no tienen ningún catión. La vamos a poner vacía. Bueno, esto es una cosa, lógicamente, de tipo computador, pero es verdad, así se empieza. Tú montas una red de huecos que está vacía. Entonces tú tienes en una caja, que tú no ves lo que hay dentro, tus cationes. El catión de aluminio, el catión de hierro, el catión de magnesio. Supongamos que son bolas blancas, rojas y amarillas. Y uno tiene sus huecos vacíos y los quiere rellenar con esas bolas que tiene uno en una caja. Entonces, mete uno la mano sin mirar, una mano inocente, y saca un aluminio. Dice, ¿dónde lo coloco? Pues se echa de forma aleatoria, se busca el hueco. Es muy fácil, se puede hacer hasta con un teléfono móvil. Aquí tendríamos una coordenada X, aquí tendríamos una coordenada Y. Se tira un número aleatorio con el teléfono y aparece 0,27,31. 0,27,31 corresponde a una que es la segunda casilla de nuestras coordenadas de nuestra capa optaédrica. Entonces, tira otro para la coordenada Y, otro número aleatorio con la subrutina de números aleatorios del teléfono. Y le sale otro número. Y con los dos números, pues resulta que es esta la casilla aleatoria que le toca. Entonces, en la bola blanca que ha sacado uno, la coloca ahí. Vuelve otro a sacar otra bola aleatoria sin mirar y vuelve a buscar otro hueco donde colocarla. Y así hasta que coloca todos los huecos que tiene uno. Eso, lógicamente, no se hace así, sino que lo hace el computador que para eso trabaja y lo hace con una rapididad extraordinaria. Y si ahora nosotros lo hicimos hace mucho tiempo con una estación de trabajo de lo más rudimentario, ahora, con los paralelos, esto se hace solamente chasqueando el dedo. Pues bien, nosotros podemos rellenar en un modelo, que este tipo de modelo se llama de gas reticular, porque es como si fuera un gas y está metido en retículo. Entonces, se llama modelo de gas reticular que se emplea mucho para estudiar problemas de magnetismo, de spin, porque el modelo de gas reticular admite espina arriba, espina abajo y ponerlos de forma aleatoria y luego ver cómo se ordenan de acuerdo al magnetismo que tenga el mineral. Pues bien, este modelo nosotros lo rellenamos. Y esta distribución de cationes, donde los puntos eran aluminio, los hierros eran puntos negros más gordos y los magnesios eran círculos, es aleatoria, es totalmente aleatoria, significa que ahí no hay ningún determinismo para formarla, la configuración aleatoria y se lo hicimos con todas y cada una de esas muestras. Y esta es nuestra configuración de partida. Con esto partimos para estudiar el material. Fijaros que, lógicamente, ya se pueden calcular aquí, y lo hace el ordenador, no lo hacemos nosotros, las parejas de aluminio-aluminio, las parejas de hierro-hierro, las de magnesio-magnesio y las parejas mixtas de hierro-aluminio, etc. Eso el ordenador las cuenta y nos da la proporción de parejas que nosotros tenemos en nuestro sistema, que es comparable con la del experimento. En ese caso, nosotros ya, con esto, podemos hacer una comparación entre lo que tenemos del experimento y las distribuciones, la proporción de parejas aleatorias que hemos tenido. Y yo me voy a permitir, antes de nada, poner esta tabla. Después hablaremos de la parte matemática de esto. Simplemente, con la distribución aleatoria, ya encontramos, porque estas serían las parejas, la proporción de parejas del experimento de infrarrojo, tendrían 0,51, aluminio-hierro 0,207, hierro-hierro 0,88. Ya podemos sacar conclusiones del tipo de distribución de orden-desorden que hay en nuestro material. Fijaros, la aleatoria, por ejemplo, de aluminio-aluminio, da un número ahí un poquito más bajo que la que encontraba el aluminio-aluminio. Pero en este caso, la aleatoria es más alta que la proporción que nos daba el experimento. La aleatoria es más alta. ¿Qué significa? Que existe una fuerza tendente a dispersar los aluminios. Aquí pasaba lo mismo. La aleatoria daba una proporción de aluminio más alta. En esta también. Pues ya podemos decir que el aluminio no tiende a agregarse, sino que tiende a dispersarse. ¿Entiendes? Hay algo que no sabemos lo que es, que es tendente a dispersar el aluminio. Por otra parte, veamos el hierro. El hierro, la proporción del experimento, es casi el doble que la proporción aleatoria. ¿Por qué? Pues hay una fuerza tendente a agregar los aluminios, que no tenía, por ejemplo, perdón, agregar los hierros que no tiene el aluminio. Los magnesios. Los magnesios, aquí hay otra característica que podemos sacar. El experimento, y luego haré un inciso acerca de esto, y el profesor Longo lo conoce, los magnesios daban proporciones en los experimentos nulas. No existían parejas de magnesio-magnesio. Caramba. Mientras que las proporciones aleatorias, en algunos casos, daban muy pequeñas, como esta, casi cero, pero, en otros casos, daban siempre cantidades de magnesio-magnesio. Como es aleatoria, ¿por qué no va a existir proporciones de parejas magnesio-magnesio que dependen de la concentración de magnesio que tengamos en nuestro sistema, lógicamente? Pues, claro, el experimento ya nos decía que hay una fuerza tendente a dispersar los magnesios, una fuerza tendente a dispersarlos, y que la configuración aleatoria no aparece por la razón de que es aleatoria, lógicamente. Por otra parte, luego, las parejas heterocatiónicas, he dicho parejas mixtas, no es una palabra muy científica, pero sí es descriptiva. Las parejas heterocatiónicas con el hierro eran más altas, perdón, 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 eso es, la aleatoria siempre era más alta que el experimento, naturalmente. El hierro, la aleatoria era más baja que el experimento, luego, tiene que ir a algún sitio, va a las parejas heterocatiónicas a formar parejas y aumentan la proporción con respecto a la experimental. Y, finalmente, la pareja heterocatiónica entre aluminio y magnesio era inferior a las que se encontraban por los experimentos. Con una cosa tan sencilla como esta, podemos sacar ya información acerca de cómo están distribuidos nuestros cationes, qué fuerzas existen en el sistema para distribuirlos, si existen fuerzas de tipo de dispersar los cationes o existen fuerzas de tipo de agregar estos cationes. Bien, hablemos, ya tenemos, hemos hablado de la fuerza con respecto a las configuraciones aleatorias. Volvamos al Monte Carlo inverso. A partir de la configuración aleatoria, vamos a manejar nuestro sistema para llevarlo a algo que sea parecido al experimento. ¿Cómo lo hacemos por este método de Monte Carlo inverso? Lo hacemos sencillamente cambiando los cationes de sitio. Nosotros cogemos aleatoriamente un cation en un sitio, aleatoriamente otro cation en otro sitio. Cambiamos las posiciones, contamos el número de parejas. Que el número de parejas es semejante, más semejante al experimento que el anterior, nos quedamos con él. Que es igual, también nos quedamos con él. Que no es igual, que es menor, perdón, que es menor. En ese caso tenemos que pensarlo como si nos quedamos o no nos quedamos con él. Entonces, eso se hace, perdón, voy antes a describir esto matemáticamente, porque dicho de palabra está muy bien dicho, pero matemáticamente también se pone. Y se genera una función de aproximación que es la diferencia entre el número de parejas observadas del experimento y el número de parejas calculadas por nuestro Monte Carlo, que lo único que hace es contar parejas de un tipo. Los dos sumatorios, el K y el L, van de 1 a 3, donde significa el 1 aluminio, el 2 hierro, el 3 magnesio, como es lógico. Este L mayor que K es para que no se cuenten dos veces las parejas. Y finalmente es una función de diferencia de parejas de las experimentales que nosotros tenemos, que es aluminio, aluminio, hierro, que son seis, menos las calculadas elevadas al cuadrado, es de tipo cuadrático. Al final, con Monte Carlo hacemos un mínimo cuadrado. Y luego este F sub KL es un factor de peso que lo único que hace es intentar potenciar o disminuir un determinado tipo de pareja por alguna razón que nosotros queramos, de tipo físico, naturalmente, no puede ser por capricho. Y entonces, se pone que es un número más alto, pues está debilitando la formación de una de las parejas. Por otra parte, esta función de aproximación se introduce en una fórmula de tipo root mean square, que es esta que vemos aquí, donde n es el número de parejas que tenemos. Bien, esa sería la parte. Entonces, volvemos otra vez a lo que decíamos. Cambiamos los cationes, que se aproxima que esta función de aquí es menor que la previa, pues nos quedamos con el cambio de los cationes, que no es menor. Pues entonces, lo hacemos sacando una probabilidad. Esa probabilidad viene expresada por una fórmula tipo Bohrman, donde cae la constante de Bohrman y T la temperatura, entre comillas, ahora explicaré este problema de la temperatura, entre comillas, y tiramos un número aleatorio con el teléfono, que ese número aleatorio es mayor que el número que sale de esta probabilidad. Rechazamos la configuración, que es mayor, la aceptamos, y seguimos con el proceso una y otra vez.